Vamos a ver, la recta tangente de una función en un punto se puede calcular, ¿vale? Si yo tengo esta función, yo te digo, dame un x sub cero, este, por la recta tangente, que es la que toca aquí. En ese punto se puede calcular. Además, muy divertido, porque la tangente coincide con la pendiente de la recta. Es decir, si yo tengo esta recta, la m es la derivada en ese punto de la función. De modo que la fórmula es, yo no sé cómo habréis visto, pero... Esa es la fórmula. ¿Vale? Es decir, yo os doy una función. Y un x sub cero. Calcular recta tangente, primero, yo, algoritmo. Calculo f de x sub cero. En este caso, f de 2. f de 2 sería, sustituir 2 aquí. 2 al cuadrado, menos 3 por 2, más 4. Da 2. ¡Qué casualidad, oye! Aquí van a salir un montón de 2, pero no son todos los mismos 2. Luego calculo la derivada. Que en este caso sería, 2x menos 3. Yo calculo la derivada en el punto, que es lo que me pide aquí. Esto es f' de x. Que sería f' de 2. 2 por 2, menos 3. 4 menos 3, 1. Y entonces lo único que tengo que hacer es sustituir aquí. La recta tangente es f de 2. Que es 2. Más f' de 2. Que es 1. Por x menos x sub cero, que es 2. Y da la casualidad que la recta tangente es igual a x. O nada. Pues yo tengo ese vicio. Entonces va a salir una recta dependiente. 1. Sí. ¿Vale? Tienes. Tienes.